Dos plantas de procesamiento ilegal de productos del mar fueron allanadas la tarde de ayer en la comuna de Mauyín. Según la fiscal jefe de Mauyín, Ana María Agüero, se descubrieron dos plantas, se ingresó a estos lugares con orden judicial en compañía de carabineros del OS9 y de funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y se encontraron productos en veda, entre ellos locos y machas. Gracias por ver el video.